A ver, claramente la jornada, lo decíamos recién por lo del tránsito, lo decíamos un poquito más temprano por lo que va a ser si tenés que hacer trámites o tenés que ir a comprar algo, un montón de cosas, o ir al médico, va a estar signada por el paro y movilización, por el paro nacional y movilización que organizó la CGT. Alfredo González es presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y obviamente entiende que no es el momento, y así lo viene diciendo, de una medida de fuerza como esta. Buen día, Alfredo, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto. A ver, ¿cómo cree que impacta una medida como esta en este momento del año que recién empieza, con un gobierno que recién empieza? Bueno, la posición de cambio con respecto a las medidas sindicales siempre es la misma de todos los tiempos, ¿no? Nosotros representamos a la economía real argentina y de ese lugar siempre necesitamos estar en actividad por distintas razones. Mucho más, como bien lo decís vos, en un contexto como el que vivimos hace varios años ya y agravado en los últimos meses, donde no solamente las ventas, sino también la producción están en un parate bastante importante que hace a que las empresas, micro, pequeñas y medianas empresas, no estén en las condiciones de la mejor. Entonces, por supuesto que un día implica mucha pérdida para nosotros, para todos los arcos productivos firmes. Simplemente eso, nosotros somos siempre respetuosos de la definición y de los derechos que tengan tanto en la parte sindical como de los trabajadores en la derecha de huelga, pero bueno, nuestra manifestación y nuestra posición siempre es la misma con respecto a este tipo de acciones gremiales, ¿no? Ahora, Alfredo, cuando uno le plantea esto a los sindicatos, los sindicatos lo que dicen es, teniendo en cuenta la apertura económica que está llevando adelante y que quiere llevar adelante el Gobierno Nacional, que es bastante indiscriminada, entienden que esto también, esta medida de fuerza, no solo es para proteger a los trabajadores, sino también para proteger a las pymes. Mirá, las acciones con relación a lo que estamos viviendo, principalmente con este proceso inflacionario, lo que viene hace muchos años. Y nosotros la forma que encontramos siempre desde el diálogo y a través de buscar alternativas desde el lugar que estamos, con el Gobierno que está, digamos, con el Gobierno anterior, le llevábamos propuestas, le llevábamos siempre continuamente acciones, distintas gestiones hacíamos, con distintos temas, ya sea por importación, ya sea por herramienta, con este Gobierno también, digamos. En el momento que, por ejemplo, este Gobierno anunció que no iba a tener más la hora o doce, comenzamos a trabajar una alternativa en la cual se va a anunciar rápidamente. Cuota simple se va a llamar, ¿no? Cuota simple. Entonces, nosotros tenemos siempre otra posición proactiva de trabajo y de diálogo continuo, digamos. Entonces, vuelvo a repetir, nosotros somos respetuosos de las definiciones, pero también tenemos nuestra posición ante nuestras necesidades, ¿no? Estamos hablando con Alfredo González, que es presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Respecto de esto de cuotas simples, digo, ahora todavía no se sabe mucho detalle, no sé si ya a ustedes les comunicaron cuál va a ser la tasa y si solamente van a ser 3 y 6 cuotas. Sí, es solamente 3 y 6 cuotas, va a ser así. La tasa de referencia es el 85% de la tasa del plazo fijo que tenga... Está en 110 más o menos, 110% anual, ¿no? Exactamente, el 85% de ese 110 va a ser la tasa de referencia para poder trabajar. Es una tasa, dentro de lo que es el mundo argentino, digamos, del mundo financiero argentino, es una tasa bastante aceptable, no es la mejor, por supuesto, tampoco estamos en una situación... Más o menos el 90%, es una tasa de más o menos el 90%. Sí, va a terminar un poquito menos, pero es más o menos ahí, en los cuales, bueno, es la única herramienta que se tiene a nivel nacional. Luego, en las provincias siempre trabajamos con los bancos provinciales, a través de las federaciones económicas de cada provincia, con otras herramientas, pero a nivel nacional es la única herramienta que se tiene como para poder financiar una venta, ¿no? Entonces, y nuestros clientes financiar sus compras. Es indudable, dentro de este contexto, es una herramienta que, bueno, de alguna manera va a servir, por supuesto que se necesita tener rápidamente también un programa para la economía real, nosotros entendemos bien lo de Tibo, un gobierno que recién comienza, pero también necesitamos ir teniendo un panorama de la economía real que se tiene... Ahora, respecto de eso, Alfredo, de la economía real, hasta ahora lo que se ve es que las señales que ha dado el gobierno nacional simplemente hablan de una apertura indiscriminada y de una competencia. Y cuando uno mira los números, ve que las pymes cayeron en diciembre un 27% respecto de noviembre. Y que los salarios, que es básicamente lo que empujan el consumo, van a perder durante estos meses, por arriba de lo que se vienen perdiendo en los últimos años. Digo, frente a eso, en la economía real, ¿qué saben? O sea, más allá de el programa Cuota Simple, ¿están trabajando en algún otro tipo de anuncio para la economía real? Bueno, ahí está donde te comento que nosotros necesitamos tener más información, cuál es el programa que van a implementar con respecto a la economía real de todos los días, que es a quienes representamos nosotros. Nosotros entendemos este concepto que se está trabajando en la corrección macroeconómica, pero necesitamos saber el día a día. Hoy, indudablemente, distintas medidas que se van dando, más las que venimos atravesando hace mucho tiempo, hacen a que se tenga una contracción en el consumo bastante importante. Esa contracción nos pega, indudablemente, de lleno, porque nosotros, casi el 80% de todo lo que se produce en todos los sectores pymes en nuestro país, es para consumo interno. De ahí la importancia que se tiene, y cuando se tiene también este proceso de contracción fuerte de la venta y del consumo interno, ¿no? Por eso nos preocupa y nos ocupa también todas estas situaciones. Estamos hablando con Alfredo González, que es presidente de CAME, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Alfredo, respecto del consumo y el comercio, los primeros meses de este año, entendiendo que enero por ahí es un poco hacia abajo para las pymes, en el estado, en la situación que hoy observan, está terminando el mes, ¿cuáles son las perspectivas que tienen? Lo que se ve es un enfriamiento muy fuerte de la economía. Sí, sí, tal cual. Hay una contracción del consumo importante, indudablemente, por la pérdida del poder efectivo de la gente principalmente. Hay algunos sectores que de alguna manera se mantienen, mucho también en el caso del turismo mantenido por el turismo extranjero, pero el turismo interno también ha tenido una cierta baja, una cierta reacción distinta de lo que se tenía años anteriores. Recordemos que ese año, por ejemplo, no solamente no está el previaje, sino también, entonces, muchas acciones han cambiado, digamos, la cantidad de días que se está quedando la gente no es la misma que años anteriores. Bueno, eso va tocando, indudablemente, vamos a tener un número también bastante no muy bueno, digamos, con respecto a las ventas y al consumo en este mes seguro. Sí. Por eso es fundamental que se tenga rápidamente alguna corrección en la macroeconomía para que eso impacte. Así como impacta en lo malo en este momento, también impacta en lo bueno si es que lo va a hacer. Por eso es necesario que en este mes se vayan definiendo algunas situaciones para poner en claro y realmente tener una perspectiva distinta. Hoy por hoy, para nada, es bueno el panorama. Como bien lo decís vos, lo detallás, es una contracción importante de la venta y eso afecta directamente a las micro y pequeñas y pequeñas empresas que no tenemos la espalda financiera y económica como para tener mucho tiempo de aguante. Sí. Alfredo, le agradecemos mucho la comunicación y que tenga una buena jornada. Igualmente, gracias a ustedes por la charla. Hasta luego. Era Alfredo González, presidente de CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, el paro, la caída en el consumo, la retracción de la economía. Todos juntos.